Hola filomaníacos, hoy os enseñaremos qué es una ferrería en el País Vasco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Añadiría más carbón. Añadiría más mineral de hierro. Y continuaba la marcha de la ferrería siempre y cuando hubiera agua. Es verdad que la ferrería que estamos… esa marcha en el siglo XV si la tendría. Luego ya tiene una historia un poco extraña esta ferrería. Pero, si había agua, una ferrería está aburrจando día y noche. Eso sí. La iglesia impuso una ley que por ley, los domingos, tenían que apagar las fraguas para ir a misa y los perrones eran bastante ateos y de ahí las broncas que tenían entre una ferrería y otra que los de tal no apagaban la fragua que no sé por qué sí, claro, los rendimientos bajaban y los que hacían funcionar una ferrería no eran los dueños de la ferrería aquí los dueños siempre han sido los nobles y en Aya particularmente, hasta hace muy pocos años todos los caseríos también pertenecían o a la marquesa de Naros de Zarau o en este caso en Lorgay al señor de la casa solariega que tenemos que hay en el barrio Lorgay pues tenían que pagar sus rentas, sus impuestos entonces no querían pagar, evidentemente y hoy andamos a la inversa entre semana venimos con escuelas, hacemos paz y llevan un regalito y vosotros no y se une a otra palanca el de los extremos de la palanca lo que hay es una cadena unida al tapón de manera que cuando tiramos de la sidero baja un extremo y se neve el otro es como la bomba de bate que hemos conocido el de la cadena de siempre un sistema muy antiguo tanto de Euskadería como de Cantabria, Asturias, Galicia toda la cornisa cantábrica han tenido un único depósito de aguas y a partir de ese depósito de aguas que aquí también en el siglo XV que es de entonces la ferrería habría solo una antepara solo un depósito de agua a partir de ese depósito se creaban los dos saltos verticales necesarios uno a los cuelde el otro a la turbina del martillo en este caso esta ferrería tiene una historia un tanto extraña sabemos que en el siglo XV estaba en activo sabemos que a principios del siglo XVI se para hubo muchísimas guerras aquí pero también hubo un pleiteo la familia dueña de esta ferrería o quizás había falta de agua no sabemos el motivo concreto o si fue una conjunción de diferentes motivos pero esta ferrería se paró y en el siglo XVIII su dueño contrató a un arquitecto muy famoso por aquel entonces y le encargó un nuevo diseño de la ferrería un nuevo diseño hidráulico y lo que hicieron fue explicándolo brevemente en los dos ríos que tenemos a los lados de la ferrería construir dos presas en dos niveles diferentes y luego tanto de las presas como de los ríos hicieron sacar para alimentar el depósito superior dos canales y para alimentar el depósito inferior otros dos las aguas de arriba se utilizan para los cuelles ahí si ocultáis un poco la luz solar vais a poder ver detrás del salto pero bueno desde aquí mejor yo lo veo porque sé que está ahí está en la turbina de los cuelles las aguas que utilizamos para poner en marcha la turbina de los cuelles se vuelven a recoger en el depósito inferior y eso nos va a permitir reutilizar las mismas aguas en este caso para mover el martillo tenemos la turbina ahí la del martillo y también para poner en marcha este molino que adosaron a la ferrería aprovechando la obra hidráulica del siglo XVIII bueno por tercera vez vamos a poder utilizar estas aguas porque las vamos a encauzar al depósito que tenemos delante de la ferrería y las aguas almacenadas en esa antepare las utilizaremos para el molino que vamos a ver ahora en marcha en Senagorregui había muy poquita agua porque son ríos de un caudal bastante escaso a lo largo de todo el año aquí las aguas una vez que llueve bajan muy rápido pero la poquita que había bien aprovechada y en el siglo XVIII y a partir de entonces no va a funcionar esta ferrería pero sí nos han dejado un patrimonio muy especial a nivel del sistema hidráulico y ahí se ven muy bien las palancas que nos van a permitir abrir los chimbos las palancas encima del depósito de los cuelles aquí el del molino y bueno la del martillo no se ve la tenéis que imaginar ahí y bueno fueron ferrerías que empezaron a trabajar en el siglo XIII y ya en el XVIII más o menos como os decía antes empiezan a quedar obsoletas se inventa la máquina de vapor la materia prima aquí se agota la mano de obra encarece bueno va a haber unos cuantos factores que van a hacer que poco a poco estas ferrerías hidráulicas den paso a hornos más altos a otro tipo de producciones y ya luego a finales del XIX principios del siglo XX en Euskal Herria va a ser muy potente la industria de los altos hornos es cuando va a venir muchísima inmigración mucha gente de Cáceres de Extremadura a trabajar a trabajar malamente dejando sus tierras de trabajar malamente porque cuando trabajaron las condiciones de ahí son las luchas obreras socialistas de la época de los altos hornos y luego ya bueno eso es también de trabajar estas son de alguna manera las abuelas de esos altos hornos y nos permite conocer un poco nuestra historia aquí se ha hecho muchísimo hierro se dice que en el siglo XVI del hierro que se conseguía en Europa en Europa para que lo visualicéis entre el 6 y el 12% se conseguía entre Guipuzco y Vizcaya que son dos de las siete provincias de Euskal Herria dos pequeñitas provincias para que nos hagamos a la idea de la de la importancia que tuvo había mucho noble poniendo dinero se construían muchos galeones había muchísimo comercio por eso también luego posteriormente tenemos la industria que tenemos en el País Vasco no viene de la nada viene de una historia es muy agrante bueno dentro en cada molina hay dos piedras pero están ocultas las que vamos a ver ahí en el molino están ocultas una estructura de madera la volandera la superior es la que gira previamente vamos a hacer mover ahora lo vais a ver una turbina esa turbina tiene un eje central que atraviesa la muela inferior y ese eje se une luego a la muela superior en este caso esta sería la muela superior la que suele tener otro enganche como este para transmitirle el movimiento así es como va a girar la volandera entre ellas se va a romper el grano ahora veremos que ahí abajo tenemos trigo y maíz que son los dos cereales que más se han sembrado una vez que llegó el maíz de América porque previamente en Europa se sembraba el mijo esta chiquilla en euskera y la harina una vez que ese cereal se rompe necesita salir y para salir se picaban estas muescas por la cara interna de la muela tanto la inferior como la superior y entre estas muescas más gruesas también había rayones muy finos aquí ya los tenemos gastados para dirigir esa harina a las muescas más gruesas era otro oficio que ha perdurado hasta hace 70 años más o menos hasta que han dejado esos molinos de funcionar solía haber un picador de piedras que iba pasando de molino a molino elevando la muela limpiándole toda la harina apelmazada con la humedad y luego picando esa muela con muchísima paciencia de trabajo es que se casaba en época de novios no por si luego no se casaban y el secreto iba a otra familia y dije wow esa era su herencia qué importancia tenía el picado porque si picas bien las muelas la harina va a salir fina va a salir bien y van a ir más caseros con su grano a ese molino me pareció muy bueno os vais comentando te voy a dar un poco más rápido sí pero va a ver las muelas vamos poco a poco abajo habéis visto la turbina cómo giraba lo que os comentaba tiene un eje central que sube atraviesa la muela fija la inferior está fija la estructura y se engancha se une a la volandera y la hace girar de manera que vais a poder ver los que estéis ahí a través del cristal cómo gira la muela y aquí también se mueve el grano se almacenaba en la tolva de la tolva cae a esa bandeja y gracias al golpe de la leva se lo he visto aquí también el grano cae entre las dos muelas por un agujero se va moliendo y la harina sale gracias a esas estrías que van picadas por la cara interna de la muela en este caso tenemos trigo aquí antaño se cebraría trigo cebada centeno y el trigo era muy importante la tolva tiene un agujero al final que va cayendo a la bandeja y luego gracias al golpe de la bandeja cae y luego bueno tenemos esto es la en los que no se le llama tiene una palabra muy bonita es el dosificador tenemos dos sistemas diferentes para que la gente vea esos sistemas que se han conocido y lo que hace es tensar más o menos la cuerda cambiando el ángulo de la bandeja de manera que así le vamos a variar también la velocidad de caída del grano la cantidad que nos va a caer las muelas también antes de irme a los cereales las muelas antes de ponerlas en marcha hay que distanciarlas para que la puesta en marcha sea más fácil y luego se junta la muela volandera y se mantiene la distancia en base al tipo de harina que queramos conseguir si es pienso para animales puede ser más grueso también pero si queremos harina para hacer pan tiene que estar cumplido este está demasiado junto ahora mismo está refrenando bueno el trigo no estamos en una zona de secano llano con sol pero aún así sembraban el trigo ¿por qué? porque con el trigo se pagaba la renta del caserío y era muy importante para ellos de manera que el noble sí comería más pan pero los del caserío no con pan blanco comerían de vez en cuando de vez en cuando en navidad más puntualmente luego ya del siglo XX a mediados ya viene más cereal de la rioja ya empezaron a comer más pan blanco pero previamente el alimento diario era a base de maíz previamente el frijo sobre todo el maíz tiene un grano bien grande tiene muchísima harina y aquí se adecuó muy bien a la pendiente que tenemos a la humedad que tenemos eso supuso también que muchísima gente que antes se dedicaba a la mar a trabajo realizo relacionados con la mar y empezarán a quedarse más en tierra a trabajar la tierra a trabajar en los molinos muy importante con esto la gente de aquí conoceréis el talo ¿sí? Anto Tomás a ver si este año tenemos a Anto Tomás pues llevamos por si de él bueno el talo era algo diario que se comía con lo que tuviera en el día podemos comer con chistorra queso chocolate lo que nos plazca antaño como decía mi abuela un talo a la noche con la parte de la cabeza del arenque y al día siguiente la cola no llegaba ni a un arenque entero compartiendo con los de alaú con lo que llegara bueno y aquí las palancas son dos compuertas que abre mi cierra al paso de los tubos que caen del depósito yo quiero meterla yo quiero meterla